La delegada presidencial regional de los lagos Giovanna Moreira anunció la presentación de una querella en contra de quienes resulten responsables por el ataque de funcionarios de carabineros de Chile que se produjo este domingo en la comuna de Puerto Montt. La presentación de la acción judicial surgió luego de que seis carabineros de la comisaría Mirazol resultaron con diversas lesiones de consideración tras ser agredidos por un grupo de cerca de 10 personas durante un operativo policial por robo con violencia en la calle Constitución Alto Sin Número. Frente a los hechos, la delegada presidencial regional de los lagos Giovanna Moreira expresó su apoyo a la institución y anunció la presentación de una querella. Expresamos nuestro apoyo a carabineros de Chile ante los hechos de violencia ocurridos el día de ayer en la ciudad de Puerto Montt, donde en un operativo policial resultaron siete funcionarios de la institución lesionados. No podemos tolerar una agresión de este tipo, por lo cual presentamos una querella en contra de quienes resulten responsables por el delito de maltrato de obras a carabineros en servicio, además de daños a la propiedad fiscal. Es necesario aplicar el máximo rigor de la ley frente a hechos de estas características para recuperar la tranquilidad en nuestra región. La delegada regional además recalcó, es necesario aplicar el máximo rigor de la ley frente a hechos de estas características para recuperar la tranquilidad en nuestra región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!